En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transbordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los columbio en toda forma a causa de mí. Alegrense y regocijense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera presiguieron a los profetas que los perseguieron. La promesa de ver a Dios, la esperanza de llegar un día a contemplarlo cara a cara, de tener parte en el reino de los cielos, es el tema de estas bienaventuranzas que Jesús hoy día pronuncia para nosotros. La invitación a ser felices, a ser felices, digo, tiene que ver con muchas propuestas, pero en particular, desde este día lunes, al comenzar la semana, quisiéramos reiterar la invitación que nos hace Jesús, a que seamos felices en la medida que conservemos un corazón puro. Desde el comienzo de la semana, purifiquemos el nuestro, arranquemos de él todo aquello que es de piedra, y recibamos un corazón y un espíritu nuevo, como profetizaba Ezequiel, para que ejemplo del sagrado corazón de Jesús, del invaculado corazón de María, a quien celebraremos en la liturgia, dentro de pocos días, pueda también el nuestro, ser un corazón manso, sencillo, humilde, un corazón puro, como el corazón de los pequeños. A ese estilo de corazón, aspiramos a tener y a cultivar cada uno. Pidámosle esta gracia a Jesús y a María, desde el comienzo de esta semana. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.